Les voy a decir a ustedes de un personaje que ya les hemos hablado durante toda la mañana en el Facebook Live, desde que entramos a las 7 y media, una mujer que todos los colombianos estamos acostumbrados a verla seria, bonita, con unos ojazos, a darnos las noticias, a hablar claramente. Pero ella un día dijo, no, no quiero hacer esto más, quiero ser yo. Señoras y señores, les presento aquí en el desayuno a Silvia Corzo. Ay, qué felicidad. Gracias. Casi no soy capaz de presentarte. No, la felicidad que estés aquí en el desayuno, Silvia. ¡Eh! Bienvenida, mi amor. Ustedes se conocen, ¿cierto? Sí, aquí afuera. Bienvenida, mi amor. Qué felicidad. Teníamos tantas ganas de traerte, queríamos ya que estuvieras con nosotros, que nos enseñes tantas cosas, de oír tu melodiosa voz y de sentir esa energía tan hermosa que te caracteriza. Gracias, gracias. Muy feliz de estar acá. Estaba aprendiéndome la coreografía desde afuera. ¿Y en qué parte más? Sí, pero creo que yo me confundiría en el orden. Primero me subo al Transmilenio, luego me tomo chocolate. Ella tiene un problemita de coordinol igual que Angelita y yo. Bienvenida al clan. Bueno, pues más adelante vamos a bailar. Así que vaya aprendiéndose. Yo lo sigo, lo sigo. ¿Está viendo ese cafecito? Sí, delicioso. Te gusta grande. Bueno, mi primera pregunta, Silvia. ¿Qué estás haciendo desde que te fuiste de presentar noticias? Obviamente, después de que te fuiste del canal, seguiste presentando noticias, y de un día para otro te dejamos de ver. ¿Qué te pusiste a hacer? Bueno, estoy... Ya había armado yo unos seminarios y unas charlas que llevo haciéndolas hace un tiempo, y retomé. Estoy haciéndolo y dando mis clases, bueno, siendo feliz, compartiendo las cosas que he aprendido con mucha gente bonita que además ha confiado en mí y que me buscan para que compartamos juntos, para aprender juntos. Eso, eso hago. No, esa mirada. No, ella es muy modesta cuando habla de eso. Sí, en resumen. A ver. Silvia Pozo era una de las, o sigue siendo una de las presentadoras con mayor reconocimiento en el país en noticias, muchos años. ¿Cuántos años haciendo noticias? Veinte. Veinte años. ¿Quiere que deje de estar tan seria? Sí. Dígame qué piensa de Bon Jovi. Ah. Muy bien. Dígame su sentimiento por Bon Jovi. Tenemos buenos recuerdos de Bon Jovi, él y yo. Ah. Con coreografía y todo. Sí. Nos van a contar, pero cuéntanos. No, él es mi novio, pero pues sí. Él lo sabe. Bon Jovi. Sí. Sí. Tienen una relación de esas escondidas. Tenemos una relación tormentosa desde que yo tenía 15 años, más o menos. Pero Bon Jovi no sabe. Yo a Bon Jovi no sabe. Pero justamente eso. Entonces estábamos acostumbrados a verla así con un sastre, no sé qué. Y un día ella dijo, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Por qué sentiste eso? Pues no se siente de un momento a otro. Esto es un proceso, ¿no? Al principio empiezas a sentirte un poco como fuera de lugar, con incomodidad, pero eso nos pasa a todos. Y a veces uno no se da cuenta, empieza como a tomarle el pelo a las decisiones importantes. A darle de largas, como se dice. Claro, y pues sobre todo uno tiene problemas a veces con escucharse a sí mismo. Eso me pasaba a mí y no me escuchaba, no me sentía cómoda, no me sentía feliz, no sabía qué era y no me oía hasta que cuando uno no se escucha, el cuerpo empieza de muchas maneras a manifestarse y a contarte y a decirte, no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo bien. Hay algo aquí. Exacto. Ese proceso empezó hace varios años cuando me enfermé y empecé a preguntarme, bueno, ¿qué pasó? ¿Yo por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué es lo que me está queriendo decir mi cuerpo? Ahí empezó ese proceso que duró varios años, tal vez 10, de esos 20 que llevo. ¡Ay, Dios mío! Pero claro, tomar decisiones tan radicales en la vida cuesta mucho. Y yo pospuse esta mía todo lo que pude. Porque estabas pensando en cómo te decían, cómo te señalaban y cómo te querían ver. Porque, claro, uno se forma una imagen que es la imagen de lo que uno es y lo que uno hace en televisión, en este caso, en mi caso. Y además, pues teme mucho lo que los demás digan. Bueno, y si les digo que ya no me siento cómoda dando este mensaje y si les digo que me siento más en otro camino, claro, me van a rechazar, se van a reír de mí. Y, bueno, pasaron 10 años para poder tomar la decisión y finalmente un día dije ya no quiero seguir contando estas noticias. Finalmente existen, estas son cosas que pasan, pero quiero dar un mensaje más positivo. Quiero dar un mensaje más esperanzador a la gente. Quiero contarles que hay partes del mundo que funcionan bien, que sí funcionan, que hay gente que hace cosas buenas por los demás, que en el mundo también hay gente como nosotros y la gente que nos está viendo en sus casas, que todos los días se levantan, trabajan, aman a sus hijos, hacen cosas buenas por el mundo y por qué no las sacamos y las visibilizamos. Vámona, a ti te gusta el fútbol, ¿cierto? Me gusta, me gusta. No entiendo mucho, pero me gusta cuando juega a Colombia, me gusta cantar los himnos de Junior, tu papá y de E o E. Me dice los himnos. Corzo, yo le estoy haciendo aquí un desayunito vegano porque decidiste ser vegetariana y luego vegana. Bueno, no, en mi caso no fue una decisión. Realmente empecé a sentir que mi cuerpo estaba como intoxicado, no procesaba bien los alimentos. Ya. Y... Estaba yendo mal como con la pancita. Pero terrible, además la piel me sentía, no, mi organismo no funcionaba bien. Y un día de pronto empecé a sentir que me sabía mal la carne y el pescado y el pollo. Te caía mal. Pero me caía muy mal y dije, bueno, voy a seguir la naturaleza de mi cuerpo, voy a escucharlo, voy a hacerle caso y dejé de comer. Ella es así, ella de verdad. Le gusta escuchar. Va a seguir la naturaleza de mi cuerpo. ¿Cómo sigue la naturaleza del cuerpo, Silvia? ¿Lo escuchas primero? Y luego lo sigues. Yo no escucho un carajo, ¿no? O sea, yo trato es no, pero en este bailoteo y esta, ¿qué van a oír? Para adentro. Pero Silvia como, pero es de verdad, y no es como oye uno el cuerpo. Es que eso es una... Yo sí sé cómo, papi. Yo Silvia me la paro preguntándole a ella. Yo creo que aprendí lo que ella dijo aquí. Ella, uno empieza a sentirse mal, empieza como a enfermarse, brotes en la piel, náuseas, cansancio. Eso es como cuando, ¿eso era por ahí? Sí, es así. Pero claramente, cuando uno no escucha lo que está sintiendo, lo que le cae bien o le cae mal, el cuerpo le habla y uno tiene que escuchar. Entonces dije, bueno, algo mal como con mi gestión, me estoy sintiendo como embotada y empecé a... ¿Cómo se escucha a uno meditando? Lo que pasa es que he encontrado que la gente cree que meditar es muy complicado, por un lado, y que otras personas creen que meditar es algo extraño. Para yo, no, extraño. Una vez escuché a una persona que le dije, porque estaba estresada, le dije, ¿por qué no meditas? Y me dice, no, 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 eso... Eso es otra religión. Esas cosas no. A mí no me gustan esas cosas. Sí, y realmente meditar es solo quédese en silencio, respire profundo y ya, escuche. Entonces empiezan a sentir la información. Desconectese. Bájale un poquito al volumen y al voltaje de los pensamientos. Pero entonces, Silvia, uno que quiere empezar, por ejemplo, a mí sí me gustaría, pero no sé cuál es ese primer paso, digamos, para empezar a meditar. O sea, buscar un ambiente tranquilo, por ejemplo. No, no necesariamente, ¿sabes? Yo aprendí que uno puede meditar partiendo la arepa. Tal cual. Concentrado en lo que estás haciendo. Es estar en el momento presente, plenamente consciente de lo que estás haciendo. Entonces, estoy cocinando, estoy escribiendo, estoy haciendo ejercicio, estoy conversando, estoy lavando los platos. Entonces, totalmente concentrado en lo que estoy haciendo. Estoy hablando con alguien, entonces escucho a la persona, escucho de verdad lo que me está diciendo, estoy en la conversación. Pero uno no puede ser tan perfecto como ella, porque es que ella toda es perfecta. Ella es perfecta, pero ahorita más adelante, cuando hablemos de los golazos que vienen esta tarde, les voy a hablar de cómo es doña Silvia como policarpa a la barrieta. ¿Ah, sí? Ella cuando se le sale ese corzo, se le encrespa el pelo y se le abre el ojo más grande de lo que lo tiene. ¡No! ¿Sí? Es mi monstruo interior. Bueno, y nada, uno medita así y si no, simplemente guarda silencio por un momento en donde sea que esté, no importa, y respira. Y le baja, le baja el voltaje de los pensamientos. Eso es todo, no hay que hacer nada más, ¿sabes? Eso es fácil. Pruebe este bocadito, pruebe este bocadito mientras recibimos a otro personaje y seguimos hablando contigo. Gente, quiero mostrarles mi entrada. Esto es una entrada, ¿cierto? Sí, claro. No, es que le estoy haciendo triangulitos para que no tenga que... Para que no tenga que... Eso es completamente vegetariano. ¿Qué le pusiste, papi? Le pusiste cebollita, tomate, queso de soya, que le gusta a ella. ¿Queso de soya es el tofu, mi amor? Está delicioso, gracias. Y el aguacate, que es lo que más le gusta a ella. Ay, vea eso. ¿Listo? Angelita, ¿con quién estás en la terraza que te veo por allá pajareando? Pues yo estoy aquí pajareando con Javier Fernández, que está conmigo. ¡No hemos hecho nada! ¡Sino echar lora y hablar, ¿sí o no? ¿Cómo es la vida, Angelita? Hacía mucho rato no veía a Silvia. Javiercito. ¿Cómo estás, mi amor? Esperándote, ya la una, esperándote, quiero oírte cantar. ¡Bien! Yo quiero oír cantar ese gol que va yo hasta Marte. ¿Cómo estás? Pensándote, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Mi compañerina de muchos años. ¿Cómo estás? De CED. Eso le dije a Silvia, ustedes eran compañeros de CED. Sí, lo fuimos. Claro, pero dos compañeros de CED siempre. ¿En Caracol y aquí? Sí, en los dos nos tocó viajar por allá. Siéntate acá, querido. Entregamos regalos en Navidad. Entregamos regalos en Navidad, nos fue muy bien, muy bien. Un café, claro que sí, me tomo un café. ¡Negro, papi, negro! Me tomo un delicioso tinto. Bueno, cuéntanos qué vamos a ver esta tarde, de qué se va a tratar todo esto que vamos a presenciar. Bueno, hoy es un día... ¿Te gusta el café negro? ¿Te gusta el café negro? Sí. Hoy vamos a tener la transmisión del primer partido de este campeonato del mundo en Polonia. No olviden que esta es una selección que se va a convertir o ya, de hecho, es base del futuro de nuestro Balompié Nacional. Así como alguna vez vimos a los que están, vimos a Abel Aguilar, vimos a Radamel Falcao García, por ahí en 2005, donde fueron campeones. Vimos a Hugo Rodallega, que está triunfando y que también hizo parte de esa generación de la selección Colombia. Pues ahora toca renovar, porque esos que he mencionado, por cuestiones de la vida y del tiempo, se han tenido que ir, se han ido yendo poco a poco. Y se van a ir muchos de ellos de la selección, porque ya tienen 34, 33, 34 años. Y la vida útil de un jugador, bueno, excepto que se cuide muchísimo, está como por ahí. Excepto que sea un arquero que puede durar, como lo hizo Farid Mondragón, como hasta los 42 años. Pero bueno, esta es una selección en la cual tenemos fincadas nuestras esperanzas de renovación. Así que hay que acompañarla, hay que apoyarla, hay que estar con ellos. Y por eso hemos decidido en el canal de RCN y hacerlo desde la una de la tarde, partido de 1 y 30. Pero desde la una de la tarde vamos a estar en vivo y en directo desde Polonia, diciendo qué va a pasar con esta selección. Usted va a cantar esto que dice, ¿cómo dice? Porque sí, vamos a cantar uno. ¿Otra vez? O sea, lo vamos a tener aquí y nos vamos a perder ese privilegio, perdón. No, 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 no. ¿Qué es lo más temprano que has cantado un gol? ¿Aquí? ¿Aquí en el desayuno? Siempre hay una primera vez. No, no, aquí en el desayuno me ha tocado. Pero yo estuve en un reality donde cantábamos a las 6 de la mañana. ¿Sí? ¿Goles? No. No, pues aquí. ¿Cantar música? Cantamos a las 6 de la mañana. Papi, 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 antes de cantar, ¿cuánto queda el partido de hoy? ¿Cuánto queda esto? Pues yo espero que nosotros ganemos 1-0, medio-0, lo que sea. 2-0, pero hoy vamos a ganar. ¿Medio-0? Sí, es que tenemos una selección distinta a la que vimos en el suramericano. Es que la que vimos en el suramericano era una selección en comparación a esta diezmada. Es decir, ahora hay jugadores, alrededor de 7 u 8 jugadores que vinieron a esta selección que no habían estado en esa selección y jugadores de prestigio a nivel internacional. Entonces, vemos una selección más madura para un torneo que amerita jugadores, a pesar de la edad, que sean maduros. ¿Cómo quiénes? Como el Cucho Hernández. El Cucho. El Cucho Hernández es tal vez esa figura que tenemos para mostrar. No, la armada del Cucho Hernández, la que hay que mostrar. Sí. Qué señora tan divina. ¿Sí? No, no la... no tengo el placer de que... Muy bien, continúe. Consíguenos una foto. Ya mismo. Vienen alrededor de tres o cuatro jugadores que juegan en el exterior. El Cucho no de ellos que actúan en el fútbol español. Un equipo que descendió, ascendió, ahora vuelve a descender. Y tiene un palmarés importantísimo. Yo creo que vamos a ver una selección... ¿Tiene un qué? Muy... Un palmarés. ¿Palmarés? Palmarés. ¿Recorrido? Es el recorrido. El signo de intervención palmarés. Es como... Es como un... Como el recorrido que tiene, como su experiencia. O sea, tu palmarés es pequeños gigantes... Palmarés. Como la trayectoria. La trayectoria. Es el recorrido, como ese... Ese pedigrí de los perritos de la... ¿Tiene un buen palmarés? Sí, sí, señor. Entonces, creo que vamos a ver una selección jugando bien. ¿Quién es el técnico de la sub-20? El técnico de la sub-20 es Reyes. Es Arturo Reyes. El técnico que estuvo... El técnico encargado de la selección. El técnico encargado de la selección mayor. Arturo Reyes, un hombre que ya toda su vida ha estado dentro del fútbol. Así que creo que tiene una experiencia importante como para poner que esta selección funcione. Como queremos que funcione realmente. Javi, hoy es tu primer día de trabajo aquí. Hoy es el primer día de trabajo. ¡Ahí, caballo! ¡Primi, paro! ¡Primi, paro! Como decimos literalmente hoy aquí en nuestra tele, él es el nuevón del equipo. El nuevón. Sí. Es que hoy estamos hablando de las primi-paradas en el trabajo, además. ¿Ah, sí? Cuéntanos alguna experiencia, una primi-parada de tu primer trabajo que recuerdes. Yo creo que no. ¿Sabe que no me pasó? Me pasó en el colegio, tal vez. Es que cuando ingresé a un colegio, yo ingresé a un colegio que se llama Central de Comercio en Cali y todos éramos deportistas. O sea, los que entrábamos a ese año éramos deportistas. Era segundo bachillerato en la época, séptimo ya maná. Ajá, sí, señor, séptimo. Séptimo ya maná. Entonces, cuando llegamos, había conmigo, no sé, 12, 13 personas nuevas y tal. Y nos pegaron en una bañada con agua fría. ¿En serio? Impresionante la bañada. Claro, era calcita. ¿Pero qué? ¿Sacaron manguera y... Sí, no, no. Yo no sé dónde sacaron agua fría en todo caso o me echaron una olla, algo pasó y nos echaron agua fría, como dándonos la bienvenida, ¿no? ¿Y alguna vez tú le hiciste primi-parada a alguien? No, yo he sido poco... ¿Poco de bromas? ¿Poco de bromas? Sí, no he sido como maldadoso, no. Oiga, Javi, Iván una vez en Los Ángeles dijo, aquí desde Manizales. Usted que viaja tanto, gracias al fútbol. Gracias, López, por recordarlo. Muchas gracias. ¿No ha dicho alguna vez, no sé, está en Corea y dice aquí desde Bélgica? No. Pero sí, pero sí una vez en Lima... Él es un hombre concentrado. Con César Augusto Londoño, en Lima estábamos haciendo una presentación y atrás había una llama. Una llama animal. Y las llamas se escupen. Sí, sí, sí. Fuertes. Y fuertes, es como maluco. Y nos pareció muy simpático presentar con la llama ahí atrás para identificar que estábamos en Lima. Buena idea. No, que estábamos en Arequipa, pero no estábamos en Arequipa. Y estábamos allí presentando cuando de pronto la llama volvió. ¿A quién? ¿A usted o a usted? A los dos. Ay, no. No, no, no. Se da cuenta que... Yo no sabía si reírme o limpiarme. Ay, no. Por ejemplo, aquí mi vecina, aquí al lado, una primiparada cuando usted empezó en el Canal Regional de Oriente, en el TRO, cuando empezó a presentar noticias, ¿se acuerda algo, Silvia? No, ¿usted sí? Yo no. Ah, no, qué susto. ¿Para que recuerde? Porque como, sí, se averigó algo que yo no recuerdo y no me acuerdo todavía. Silvia, no sé qué le pasan a uno. A mí me pasó en Telepacífico, me cogieron una vez así. Ah, no. Y dije yo, bueno, como el león de la metro. Pero aquí, aquí con Claudia Gurizati y con Jorge Alfredo en RCN estábamos presentando noticias, en ese momento era 9 y 30, el noticiero 9 y 30. Yo venía a presentar en vivo 9 y 30, me pusieron a presentar en ese noticiero. Y no sé por qué el que están comiendo. Ya te van a... Ya te van a llevar de esto. Estábamos presentando y ustedes saben que los asientos son... Es vegetariano. Muchas gracias. Ah, no, espectacular. Los asientos son de aire. Se llenan, se suben y se bajan con aire. Sí, sí. Yo no sé si se le echaron aire de asiento. Cambio, me dieron un paso a mí y entonces dice, aquí está Javier Fernández con información de por ti. Y yo dije yo, ¿qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos. Quedé con eso aquí. Así, así le tocó. Sí, simpaticísimo. No. Me quedé con eso aquí. Ay, hombre. Me tocó pararme. Claro. Por supuesto me paré y presenté parado y en adelante presentamos parados los tres. ¿Y usted que tiene estatura de desaforo? ¿Qué problema para el camarógrafo? No, no, no. Me llegó ahí mismo. Subió la cámara y quedamos... No, pero la risa. Y alguna vez presentando una nota de Diego Maradona, pero no de Diego, sino de Coppola, que era el... Manager. El manager de Diego Maradona, no pude decir manager. No te salía. ¿Por qué? No pude. No sé. Dije yo, y el mayaner... Mayaner. Perdón. Y el mayaner... Perdón. El mayaner... Mejor dicho, el manejador de Diego Armando Maradona. Ay, me pucha, me dio rabia. Claro, claro. Me salieron de arriba y me chiflaron y todo. Tienes que aplicarla a una presentadora que está en redes, que cuando se equivoca... Ay, sí, sí. Y se desaparece. Y se desaparece. Y se desaparece. Y se desaparece. Ángel, ahora lo hace todo el tiempo. Cuando Silvia no... Ay, no, yo no mantengo agachada. Ahora puede ganar de decir qué, qué. Cuando Silvia empezó a borrar en las noticias, pues yo era muy nervioso y yo le decía a Silvia, Silvia, me van a ganar de estornudar en primera noticia. Y me decía, si te van a ganar de estornudar, estornudó. Y me decía, no, ¿cómo va a ser una noticia donde el público? Y un día estábamos así. Y Silvia me empezó a mirar y yo... Y ella quedó tronco, yo era para ahí, sacablón. Hay que hacer lo más natural. Claro. Sí. Pero claro, somos humanos. Todo se pasa. A cualquiera le puede pasar. A ver. A mí una vez me dio ataque de tos a las seis de la mañana presentando con Juan Roberto Vargas. Horrible. Y nada, Juan Roberto... Y ataque de risa. No, entonces, claro, además. Pero Juan Roberto muy, muy caballero, llegó con el agua y me dijo, me dio el agua y me dijo, mientras ella le pasan a todos, yo sigo con las noticias, pero es natural. Es que saben que además eso es bueno que pase porque la gente a veces como que deshumaniza todo lo que está en televisión. Sí, es cierto. Y acá somos tan normales como ustedes en sus casas. También nos cortan el celular. Nos pasan todo. También hacemos pipín. Todo, todo lo que hacen ustedes también le pasa a uno. Última, antes del bolero. Programa en vivo también. Presentadora, compañera mía, le dice a la invitada, como tienes de lindo ese cuchimbo. ¿Qué es cuchimbo? Y le dice la otra, no, 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 es cachimbo. Y yo digo, debe ser cachumbo. Era el cachumbo que tenía allá. Ay, no puede ser. Cuchimbo, cachimbo y cachumbo. Javier. Porque se va para Polonia ya. No, Richo, usted me hace, por favor, no se va a quedar callado. Usted tiene que cantar hoy. ¿Cómo lo sabe cantar usted, Javi? Yo le canto el himno a usted, que hace el gol. O sea, están jugando. Está inventando. No, señor. Es eso. No, la tiene estudiada. Perdón. ¿Cómo? Mi papá llegó a este país de siete años. Se hizo colombiano, pero mi papá de Polonia. Lo primero que hizo fue enseñarle el himno. El himno y una canción de grosería. Pero hoy me vas a hacer fuerza a Colombia. Absolutamente, soy requete tetracolombiana. Bueno, como dice Silvia Costo, calmación, calmación. Calmación. Tranquilización. Tranquilización. Calmancia, calmancia. Tranquilización porque Javier Fernández se va a despedir y le vamos a desear toda la suerte a la selección colombiana. Un abrazo, un abrazo para todos y espero que nos acompañen a partir de la una de la tarde. Vamos a tener muchas cosas previo al compromiso, obviamente, y al partido, porque hoy gana Colombia. Un abrazo, que Dios les bendiga a todos. Chao. Te adoramos, mi amor. Javi. Javi, muchas gracias. No, ni más faltaba. Éxito en tu primer día de trabajo, que no te hagan una primiparada. No, 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 hoy no. No se déjenme. Colombia, Colombia, Colombia. Silvia, retomo el tema. Con Silvia Corzo, ustedes vieron que Silvia se retiró de la vida, de las envidias gitadas. Pero Silvia no se retiró a aceptarse como flor de loto. Ahí, no. Silvia está en un mundo real. Y ella dijo, yo quiero ayudarle a la gente, yo quiero servirle. Y yo me la pillé hace como dos semanitas en una UPJ. ¿Qué es? En una cárcel, en un centro de recuperación. Es una unidad transitoria a donde llegan las personas que cometen infracciones o contravenciones mientras les resuelven su situación jurídica. Entonces pasan unas horas ahí. Y ella se la pasaba buscando, como diciendo, yo que ayudo, yo que ayudo. Y fue allá y dijo, aquí necesitan ayuda. Y se fue ella con su combo a ayudarle. Miren esto. Ahí. ¿Cómo los convocas sienten ustedes? ¿Sabe? ¿Y la propuesta de la vida entre ustedes? Pues poco a poco fuimos conociendo gente que la ha buscado a ella para que la ha visto en redes. Y ha seguido lo que ella ha hecho con la cuestión de milagros. Y poco a poco, con el voz a voz, no mucha publicidad, hemos sabido lo que ella hace. Nos contamos entre nosotros, familiares, amigos. Llegamos donde ella, hablamos con ella. Y nos quedamos enamorados con la magia, con la ternura, con la búsqueda de ella. Y aquí vamos con ella. Aquí no hay nada de miedos de que la gente de la calle de pronto nos vaya a hacer algo o le van a hacer algo a ella. Ella se entrega totalmente. Silvio nos invitó a venir a ayudar a la gente de la calle. Sí. Los inteligentes estuvimos cortándole el cabello, los ayudamos a bañar, les traímos ropa. Nosotros estuvimos acostumbrados en la parte de las uñas. Fue una experiencia bonita. Tuvo un poquito de miedo al inicio, no te lo voy a negar. Porque claro, llegaban todos así y esperaban cosas perfectas. Pero lo más bonito de nosotros fue lo agradecido y lo feliz es que se iban. Dicen cuándo vuelven, cuándo vuelven a estar con nosotros, cuándo van a estar contente. Y estén diciéndonos siempre que nos estén por acá. Y nosotros éramos un poco guau, lo estábamos haciendo bien. Nos dejaron regalos, nos abrazaban. O sea, era una acogida muy bonita. O sea, siento que ellos nos acogieron más que nosotros a ellos. ¡Guau! Ellos son dos de las personas que hacen parte del grupo que tú tienes. Explícale a la gente qué haces con ellos, Silvia. Hacemos clase de curso de milagros. Ellos son personas que están en distintas profesiones, con sus vidas normales, pero que decidieron hacer un trabajo en conciencia y lo hacen a través del curso de milagros. Son estudiantes del curso. El curso de milagros es un entrenamiento, es un curso que nos ayuda a desaprender esos hábitos mentales que no nos dejan estar bien. Entonces nos ayuda a mirar hacia adentro. Desaprender, Silvia, es como decir, yo me quiero olvidar de mis inseguridades. Sí, es como hemos aprendido a tener miedo, varias creencias que nos limitan como seres humanos y eso no nos deja estar bien. Entonces nos ayuda a mirar hacia adentro qué es lo que pensamos, qué es lo que sentimos, cómo ser mejores personas, cómo relacionarnos mejor con los demás. Silvia, tú hablas mucho del ego y la gente dice, no, es que yo no tengo ego. Todos los seres humanos tenemos ego. Lo que pasa es que hay unos que son más grandes que otros. Y se manifiestan de distintas maneras. Por eso los llaman el ego intelectual, es la persona que se cree que se lo sabe todo. El ego espiritual es la persona que se cree que está por encima del bien y del mal. Y pues como dices tú, todos tenemos ego. Y bueno, hay muchos tipos de ego, ¿no? Es como básicamente es un estado mental, ni siquiera es real. Pero se puede controlarte de alguna manera. Claro, si te conoces bien y sabes cómo te comportas cuando estás en ese estado mental que generalmente surge cuando estás teniendo miedo a algo. Tienes miedo a algo, quieres protegerte de eso y sacas toda tu caparazón y tu armadura y dices, me voy a ser la fuerte, me voy a ser el intelectual, me voy a ser el poderoso. No, es que quería decir que después de este corte de comerciales me gustaría que le mandaras como un pequeño mensaje a todas las personas que nos ven como para que entiendan ese mensaje tan lindo que tú mandas. Claro que sí. Ella no es una mujer muy amiguera. No. Ella es cusumbo, solita más bien. Sí. Ella va conectada como por las nubes, ella va pensando siempre. ¿Cierto, Cipis? Sí, la verdad. ¿Cuáles son las personas que están más cerca en tu vida? Bueno, primero Pablo, mi hijo. ¿Qué tiene? ¿Cuántos años? Dieciocho, ya va a cumplir en un mes. ¿Señor? Dieciocho, ya. Zoraida, la señora que me ayuda en la casa que todos los días va a consentirme. ¿De verdad te consiente mucho? Mucho. Sí, Liz. De verdad me tiene más malcriada Zoraida, gracias, Ori. Está viendo... ¡Sori! Me dijo que le mandara un saludo. ¿Sí? ¿Le dijo que le mandara un saludo? Te amo, Zori. Es mi ociosa porque te quiere mucho y te mando un mensaje. No. No. Señora Silvia, la amo mucho porque en estos seis años hemos compartido cosas tristes, cosas lindas y usted ha sido una excelente jefe. Una gran persona que Dios me puso en mi camino, donde ha habido mucha confianza, mucho respeto, es mutuo. Y gracias porque siempre me ha apoyado en todos mis momentos por ser esa jefe maravillosa y tener un hijo maravilloso que lo amo con toda mi alma, igual que a usted. La quiero mucho, le doy gracias a Dios todos los días y le pido a Dios todos los días por usted para que todos sus proyectos se le pongan, todas sus metas. La amo, señora Silvia. Ella es muy delicada, ella le gusta, es muy tierna, es muy poco lo que uno la ve mal genio, de pronto pues cuando tiene sus cosas se pone triste y yo ya sé, entonces yo no le hablo lo necesario. Ella, pero ella, o sea, verla de mal genio es muy rara vez, es muy descomplicada, ella no es una persona agresiva ni molesta para nada, es una gran persona. Ay, Sori, gracias, yo también te amo mucho. Yo qué más puedo decir, ella lo dijo todo, es una relación muy fuerte y muy cercana, lo mismo siento por ti, gracias. Y se maquilló y todo y se arregló para ti. Y quedaste muy bonita, churra. Sí, ella estaba nerviosa y cogía así la maripita, pero ¿cuál la bobada? La amo mucho, señora Silvia, cuando a uno le dicen lo amo mucho, ay, yo duro tanto esa palabra también, te amo, te amo. Bueno, después de estas cosquillitas en el corazón, señor López, vamos a jugar... ¡No se distraiga! Yo tengo sentadillas. Silvia Milena Corzo, no se distraiga, mire bien todas las fotos de su vida. Este es el tablero de su vida, es la película que nos inventamos todos. Ok. ¿Listo? Sí, señor. Tres segundos, tres, dos, uno, y se voltean los tableros. Se fue. Tienes que formar parejas, Silvia. Por cada pareja que tú formes, nos vas contando la historia y el sismorreo de esa foto. ¿Listo? Ok. Todas las intríngulas de tu vida. Por cada pareja, Iván te va a dar 100 mil pesos de su sueldo. ¡Bien! Esa motivación. Vamos, por los 100 mil de ya les va, Iván. Bueno, el uno con el... El uno, déjame recordar, con el 10. ¿Con el 10? Sí, señora. ¡Sí, señora! ¡Wow! ¿Dónde estabas? Estas fueron mis primeras mandalas. Cuando descubrí, para aprender a relajarme, me di cuenta de que uno de los métodos que utiliza mucha gente para esto es colorear mandalas. A mí me parecía que al comienzo que era como echar colorcitos a un dibujo y no, cuando uno empieza a colorearlos, empieza como a meterse en el dibujo y a irse y a relajarse y a sentir cosas. Ese fue uno de los primeros métodos de meditación que encontré y esta, Pablo me tomó esa foto. Es una medita, así se medita. Mira, claro, ya no le fascinan las mandalas. ¡Mandalomadita! Pero hazlo. ¿Cómo? Hazlo yo todos los días de mi vida. ¿Y cómo te sientes? Yo lo utilizo orgásmicamente. Sí. Yo lo utilizo... Yo lo utilizo además de eso para relajarme. Yo adoro. Y a veces en medio estás concentrado y te llegan ideas importantes que necesitas. Vea, pues. La inspiración se llama. Muy bien. Tim, a la relajarse y para desconectarse de este mundo que a veces es tan ruidoso. Otra pareja, Silvia. Dos, miremos el dos. Me tocaron todas a mí. Estas huecas. Con el doce. Con el doce. ¡Sí, señora! Y estas huecas, ¿dónde son? ¿Y eso qué es? Bueno, estaba con un amigo comiendo y me dio a degustar varios postres y mientras tanto me tomaba la foto de acuerdo con el sabor del postre. Pero la puse en mi Instagram porque siempre fui como muy rígida en mostrar quién soy yo realmente porque cuando uno trabaja en algo tan serio como es un noticiero, pues uno tiene que guardar una cierta imagen. Y a mí me da mucho susto mostrar quién era porque no sabía si eso iba acorde con lo que, con la imagen que la gente tenía de mí. Yo dije, no, esta soy yo. Entonces, vamos a ponerlo ahí. Esta soy yo. Y sale súper linda. Por eso lo puse. Y bueno, además porque amo los postres. Soy adicta a los postres. ¿Cómo se siente feliz de haber dejado eso? De haber pasado esa etapa de la vida? Bueno, más que feliz me siento tranquila. A mí de todas formas sí me da mucha felicidad toda la etapa que yo estuve trabajando en noticias porque me dio unos amigos extraordinarios y maravillosos que quiero. Maestros a los que les aprendí tantas cosas bellas. La cercanía con el público, con la gente que se sienta al otro lado del televisor a oír las noticias. Y pues ser mucho más abierta para comunicarme. Pero me siento ahora más tranquila porque me siento más alineada con lo que yo soy, con lo que es mi ser. Con lo que te gusta realmente. Y además empezaste con Cuatro Caminos. O sea, esta es la pionera de Cuatro Caminos. Claro. Que ahorita está Cuatro Caminos marcando la parada los domingos. Haciendo entrevistas. Y yo te voy a hacer una pregunta antes de seguir con la siguiente pareja este. Y saliste. Y la plata. Y de que vive Silvia Corzo. Porque es lo que pregunta todo el mundo. Pero sí, ay no, ya sé, ay porque ya es millonaria y se salió. No, ¿cómo paga uno los servicios? ¿Cómo es eso? No, realmente no fue fácil. Y cuando yo les cuento que tuve que posponer mucho tiempo mi decisión era, mi primera razón era el miedo. ¿Cómo me voy a sostener si todo este tiempo he estado viviendo desde mi trabajo en las noticias? Pues sí. Y en un momento de la vida, yo creo que a todos. A todos. Cuando tomamos decisiones tenemos que dejar algo atrás. Para poder abrir el espacio de lo que viene adelante. Y dije, aquí me toca, y es lo que yo enseño y he aprendido, soltar y confiar. Algo me sostiene. A mí la vida me sostiene. Y seguramente si le doy paso a algo nuevo, me van a llegar los recursos para sostenerme. Porque pues obviamente los recursos económicos son importantes. Y esta decisión de soltar y de confiar es casi que como la que te abre las puertas. Porque fue lo que hizo que... Y de verdad, la vida me sostiene. Siempre me llega algo. Silvia, por mis 100 mil. Vamos a ver qué es la plata para ella después. Pero por los 100 mil de López. A mí ya se me olvidó con esta conversación. Diga tres, diga tres. El tres. Aquí le dimos en el punto. Ay, ay, ay. Ay, divino. Añáñame. Y el once. ¿Ya? ¿Clarísimo? Sí. ¿Seguro? Sí. Qué memoria. Sí, es fantástica. Qué memoria. Pablo Toro. Qué me enseñó. Ay, no. Ese es el amor de mi vida. Él, sí, es mi luz. Es la luz de mi vida. Es mi maestro de amor. Es el que me enseñó de verdad, digo. Me enseñó lo que es verdaderamente amar. Estrena uno el corazón con los hijos. Sí. Y pues en el caso mío con Pablo y el vínculo tan estrecho que tenemos es porque Pablo me ha enseñado todo lo que yo no era o no sabía que yo tenía. A aceptarme como soy, amarme, hacer, hacer sin preocuparme por lo que las demás personas digan. Siempre me perdona todo, siempre tiene un abrazo, una sonrisa, es súper centrado, es mi polo a tierra, es mi conexión con el mundo, con el universo. Sí, es muy cómplice. Es espectacular. ¿Tú querías preguntar algo de Pablo? No, sí, quería simplemente decirte que los hijos son divinos y qué opinará Pablo de todo esto que tú haces, qué mensajes le transmites. Llame, llame. Pues Pablo, no, él ha sido quien más me ha apoyado en todo. Cuando voy a tomar decisiones importantes le digo, amor, voy a renunciar al noticiero, hazlo, mamá. Y yo digo, ¿en serio? Hazlo. No, ya no, hazlo que te haga feliz. Y le digo, es verdad, es verdad, eso lo dice el mismo Pablo. No, no, no puede ser. Hola, mamá, espero que te esté yendo muy bien allá en el desayuno y que estén comiendo comida vegana, que te hayan podido hacer comida vegana. Te quería decir que gracias por todo y gracias por apoyarme siempre y que así como tú me apoyas siempre, yo te apoyo siempre con todo. Y espero que sigas haciendo lo que te hace feliz y no lo que todos quieran que tú hagas. Gracias, te amo y que te vayas muy bien en el programa. Es un muchachón. Ay, hombre, gracias, amor. No me está viendo, está en el colegio. ¡Lo logré, lo logré! ¿Cómo lograste que hablara? Para que vea, para que vea, uno tiene poder de convicción en la vida porque él es hermético. Ay, bueno, la sorpresa. Pero cuando le dije que hablara a su mamá, pues el hombre se... Se decidió. ¿Y usted qué hacía allá? Pues bueno, ahí está. ¡Qué maravilla! ¡Ya! ¡Qué maravilla! Además, con cosas naturales y que tenemos en la casa. ¿No? Sí, claro. Y fácil de hacer. Corzo, ¿qué mensaje le quieres dar tú a la gente después de todas estas decisiones y estos cambios que has tenido tú en la vida? Bueno, sobre soltar el control. Soltar el control y dejar que algo que está más allá los guíe. Cuando uno escucha su voz interior puede sentirse guiado a hacer lo que tiene que hacer y desapegarse porque finalmente el desapego, el apego a las cosas, a las relaciones, a los trabajos, no lo ayuda a uno a evolucionar o a cambiar. Siempre hay un momento en el que uno debe hacer un cambio. ¿Es una serie responsable? No, es desapegarse, es soltar el contrario y dejar que la vida te lleve a donde tienes que ir. Estamos todos aquí pensando así en todo lo que nos tenemos que desapegar. ¡Aplauso para Silvia! ¡Sí, ya que aplacé! ¡Mira, Silvia!